Avenida Los Generales, los domingos es cuando se pone el tiangue por allá en Guatabampo. Tras un año y dos meses de permanecer por la Avenida Los Generales, miembros de la Unión de Tiangueros de Guatabampo regresaron a la calle Galeana, donde tenían más de 30 años precisamente de antigüedad. Juan Emilio Millán Leiva, dirigente de la agrupación, informó que con este cambio se buscará acercar el comercio a la colonia y mejorar también sus ventas. Sin embargo, pidió a los vecinos de la calle Galeana un poco de paciencia, ya que pretende lo más pronto posible trasladarse de forma definida a un terreno ubicado por la carretera a El Choropo, enseguida de la iglesia de San Juan de Estadeo, a la iglesia a la que voy todos los domingos cuando estoy allá en Guatabampo. Aseguró que el Consejo de Salud Municipal le dio luz verde para regresar a la Galeana, pero insistió en que hay un proyecto que ya les fue entregado a todos los candidatos a la alcaldía para establecerse en el citado terreno. No hay que se pongan rumbo a El Choropo, ahí no va a pasar absolutamente nada. Hay muy buenos terrenos por allá, en ese sector, ahí enseguida de la iglesia de San Judito Estadeo, y ahí no van a molestar absolutamente a nadie del tráfico y van a poder caminar sin peligro de que le vaya a pasar un carro por enseguida o algo así. No va a pasar nada. Recordó que el plan de construir un centro comercial se aprobó en Cabildo cuando Ramón Díaz Niebla fue presidente municipal por primera vez, pero no se logró. Posteriormente también se planteó el asunto de Leodoro Soto, pero tampoco se pudo. Y regresó de nueva cuenta Ramón Díaz Nieblas como alcalde por segunda ocasión y no hemos podido concretar nada hasta el momento. Sin embargo, vamos a seguir insistiendo y esperemos que sí se cumpla con este proyecto que permitirá trabajar toda la semana y toda la gente tendrá la oportunidad de ir a hacer sus compras cotidianas. Pero además esto será un patrimonio de sus familias. Dijo también que son 180 gremiados que tienen la instrucción de continuar con todas las medidas de seguridad para evitar los contagios del coronavirus. Así que pues los quitan de la avenida Los Generales, lo pasan nuevamente a la Galeana y presumiblemente ya se van a ir en muy corto tiempo. Esperemos que ahora sí sea así. Rumbo a la salida de Lechoro.